Música Se realizó el jueves 3 de septiembre en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad el segundo encuentro con escritores Ficciones del Conurbano, coordinado por Vicente Muleiro, quien presentó la novela Villa Celina del escritor Juan Diego Encardona, enmarcándola en su contexto histórico y generando un diálogo con el escritor y el público presente. El Conurbano como la ciudad archipiélago. El archipiélago es, como ustedes saben, el nombre genérico que recibe un grupo de islas. Las novelas que estamos analizando y las que vamos a abordar hoy son novelas, yo diría, de la ciudad archipiélago. La novelística del Gran Buenos Aires da cuenta de esos procesos, así como lo dan cuenta el surgimiento de otras manifestaciones artísticas populares. El archipiélago se suma a este fenómeno de ahora, en este momento, lo que genera una irradiación nueva que trata de romper el par conocimiento centro geográfico, ignorancia suburbio. Los primeros cuentos eran como las reacciones del colegio, ¿no? Y ya creo que incluso una que escribí en Cuarto Año, que era sobre un puente de grúa que se derrumbaba y aplastaba a todos los obreros. Una cosa como rebelde, ¿viste? Con el mundo industrial, medio apocalíptica. Pero que ya tenía eso de contar algo como colectivo. Como eso que decías vos, de una primera persona que busca un nosotros. Porque es que yo crecí de esa manera. O sea, el barrio, la escuela, todo era como muy colectivo. El escritor Juan Diego Encardona nos contó sobre el universo que fue explorando dentro de su novela Villa Celina. Es un libro autobiográfico de un lugar donde yo viví casi 30 años. Son cuentos, pero que también inauguran una saga de libros posteriores. El Campito, Rock Barrial y las Estrellas Federales. Todos comparten este imaginario en clave realista o en clave fantástica. De un mundo conurbano, de un mundo de los años 80, años 90 sobre todo. Que bueno, de algún modo fui explorando en este universo literario.